Los condulets son elementos esenciales para los electricistas que brindan servicio de instalación o mantenimiento eléctrico. El uso de este material dota de calidad y seguridad a los distintos proyectos, ya sea industriales, comerciales o residenciales. ¿Alguna vez te has preguntado qué son y para qué sirven? El día de hoy hablaremos de los condulets ovalados para uso exterior. Soy Leslie Mesa y bienvenidos a Yusa Comunica. Los condulets nacen de la necesidad de conectar secciones de tramos de tubería recta en una canalización eléctrica a través de extremos roscados. Estos sirven para hacer cambios de dirección en las instalaciones eléctricas. Generalmente están hechos de metal rígido o de plástico resistente para soportar las condiciones a las que puede estar expuesta la instalación y sus características principales son. Facilita el acceso a los cables conductores, cuerpo de aluminio, certificación UL, medidas desde media pulgada hasta una pulgada, resistente a ambientes de tipo húmedo y altamente corrosivos. Para hacer una buena elección en el material que empleamos para una instalación eléctrica es necesario tener conocimientos de los diferentes tipos de condulets que existen, además de considerar las condiciones específicas en las que se va a utilizar el condulet, ya que pueden ser ambientes a la intemperie con particularidades oxidantes o inflamables, incluso con riesgos de explosión. Para que puedas elegir adecuadamente, hoy vas a conocerlos. Conduleto balado tipo LL. Como su nombre lo dice, tiene forma de L. Se caracteriza por contar con dos roscas y sirve para cambiar la dirección del tubo a 90 grados. Conduleto balado tipo LB. Tiene forma de L. Cuenta con dos roscas, una de ellas es salida trasera, por eso se le agrega la B que corresponde a BAC. Conduleto balado tipo LR. Al igual que el condulet tipo LL, tiene forma de L y cuenta con dos roscas, solo que una de ellas tiene una salida a la derecha. Conduleto balado tipo TT. A este tipo de condulet se le denomina así por su forma, ya que cuenta con tres roscas para conectar tres tubos. Conduleto balado tipo TC. Este sirve como cople para unir dos tubos, ya que cuenta con dos roscas en sus extremos. Caja FS. Se colocan al final de una tubería y dan la opción para proveer de un contacto o un apagador a la instalación. Tapa para caja FS. De esta manera, los conduletos balados, además de dar una presentación agradable estéticamente, protege la instalación eléctrica y al usuario de algún cortocircuito. Ahora que ya conoces todo lo que IUSA te puede ofrecer respecto a Condulets, ya puedes hacer la mejor elección para una instalación eléctrica bien protegida. Recuerda que si quieres conocer más opciones o tienes dudas sobre Condulets, puedes consultar nuestro catálogo en línea en iusa.com.mx. Ya sabes dónde encontrarlos. Acércate a nuestros distribuidores de confianza o compra desde la comodidad de tu hogar en tiendayusa.com. Yo soy Leslie Mesa y nos vemos en otro IUSA Comunica. IUSA. Construyendo Juntos.